Daddy Yankee, Ozuni y Farruko se despiden de Alesio, la bruja, tras su partida. El mundo de la música urbana se ha sumido en el luto tras la trágica pérdida de uno de sus más brillantes exponentes. A los 35 años de edad, el reguetonero puertorriqueño Alesio, la bruja, partió después de una valiente y ardua batalla contra el cáncer de mama, una enfermedad que había estado combatiendo desde el año 2017. Nacido como Víctor Alexis en Carolina, Puerto Rico, el 11 de diciembre de 1988, este talentoso cantante y compositor incursionó desde temprana edad en la escritura de canciones, explorando distintos géneros musicales antes de encontrar su camino en el reguetón, especialmente en la corriente de la vieja escuela. Su talento llamó la atención de varias discográficas que respaldaron su ascenso en la escena musical. Fue en 2015 cuando la bruja alcanzó la fama y proyección internacional con su tema Tumba la Casa, colaborando con renombrados artistas. Este éxito lo consolidó como uno de los referentes más prominentes del reguetón, dejando una huella indeleble en la industria musical. Sin embargo, en 2017 la noticia del diagnóstico de un tumor maligno impactó profundamente a sus fanáticos y colegas. Este suceso marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a retirarse temporalmente de la música para enfocarse en su tratamiento médico. A pesar de su lucha contra la enfermedad, su espíritu perseverante lo llevó a regresar al estudio en 2023 para lanzar su último sencillo. Durante estos años de lucha contra el cáncer de mama, Alesio mantuvo una valiente y discreta batalla. Su compromiso y coraje inspiraron a muchos y su resistencia ante la adversidad fue un testimonio de su fuerza interior. La comunidad musical urbana se unió en apoyo y solidaridad, mientras el reguetonero continuaba su tratamiento, esperando donaciones de plaquetas para poder seguir enfrentando la enfermedad. La noticia de su hospitalización días antes de su partida conmocionó a sus seguidores y amigos. El estado de salud del artista se complicó, generando preocupación en el círculo más cercano. La necesidad urgente de donantes de plaquetas resaltó la gravedad de su situación, pero lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos, Alesio la Bruja perdió la batalla contra el cáncer de mama, dejando un vacío imborrable en la música urbana. Las redes sociales se inundaron con mensajes de despedida y tributos hacia este ícono del reguetón. Benny la jodienda expresó públicamente su dolor. Otro de los mensajes más conmovedores provino de Farruko, quien recordó a Alesio como un guerrero incansable y una leyenda en el mundo del reguetón. Referentes musicales como Daddy Yankee, Ozuna y otros se unieron a esta ola de condolencias y tributos en redes sociales, compartiendo recuerdos, anécdotas y destacando el legado dejado por Alesio la Bruja. Su partida dejó un vacío profundo en la industria musical, pero su legado perdurará como un faro inspirador para generaciones futuras en el mundo del reguetón.